Tras un operativo policial se logró recuperar más de 50 teléfonos públicos clonados que estaban ubicados en distintos mercados del cono norte de Lima. La Dirección de Seguridad del Estado realizó un operativo gigante en Lima Norte, exactamente en el mercado de Unicachi y el mercado de Guamantanga en Puente Piedra, lográndose incautar 55 equipos telefónicos, equipos llamados por la extorsión. Luego de un trabajo de seguimiento se pudo dar con las conexiones clandestinas de estos equipos de líneas telefónicas, los cuales eran utilizados por las organizaciones criminales para llamar y extorsionar a sus víctimas. Hay una serie de intervenidos por parte de personal especializado de seguridad del Estado, están siendo investigados en esta unidad y próximamente se va a culminar con el atestado correspondiente. ¿Qué delito habrían cometido ellos? Está delito contra la tranquilidad pública, telecomunicaciones, transportes y comunicaciones también. Los mencionados intervenidos se negaron a responder cuando se les consultó por la procedencia de los teléfonos. ¿Me permite su explicación? ¿Era consciente de que era ilegal este servicio? Sinceramente no. Los agentes tuvieron que hacer uso de maquinaria especial para poder retirar los teléfonos de los lugares en los que habían sido colocados. Ninguno de los intervenidos puso resistencia y todos permanecerán en la sede de seguridad del Estado mientras duren las investigaciones.